La inseguridad en distintos puntos de la ciudad es un problema que preocupa desde hace tiempo la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. Por ello, durante este jueves se han situado en las inmediaciones de la Plaza Nelson Mandela para recoger firmas con un claro propósito. Se abra la comisaría del Príncipe, no como comisaría, sino como un punto de vigilancia para un control y la apertura del Castillo del Príncipe, que es el acuartalamiento de la Guardia Civil. Y eso es lo que estamos pidiendo, estamos pidiendo una seguridad ante todo para todos los ciudadanos. Esta mañana, algunos ceutíes se han mostrado interesados por el asunto. La población como tal tiene mucho que decir y pedir a la hora de estas cosas, pero son cosas que la Administración debería de prever y mantener porque hacen un daño grande a la población. Cuando se encierran en sitios, por llamarlo no conflictivos, pero un poquito abandonados o dejados de las Administraciones, porque realmente están abandonados, para mí, a mi forma de pensar, y no deberían de haberse ido ahí. Además, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos tiene previsto que cada presidente de barriada recoja también firmas en su distrito.